Saludos a todos y bienvenidos a un videillo más de Truck to Yomi, el éxodo o el viaje hacia el más allá. Estamos por aquí jugando a los samurais, con samurais lo más que podamos ser. ¡Uy, a caballo! No sé cómo derrotar a los hombres a caballo. Bueno, una buena forma será correr hacia ahí, yo supongo. ¿Qué? Casi me matan. Mejor me echo a correr. Correré, correré. Casi muero. Así que lo mejor contra monos a caballo es correr. Por aquí vi brillar algo. Oh, munición. Y un santuario. Entonces, voy a arriesgarme a caminar tantito más hacia acá. Santuario. Y camino. Tumbas. ¡Uh! Pues, técnicamente todas las tumbas es como un super santuario. Resistencia aumentada. Ah, qué bien. Y justo iba a ir primero hacia el otro lado, pero decidí venirme para acá. Ah, tenemos que encontrar. ¡Uh! Tenemos que encontrar a Lady Aipo. Pero, ¿qué esperas? Si son aldeanos. No es lo mismo que toda tu vida te entrenaron para... ¡Ah! ¡Oh, Rido! ¡Oh, Rido! ¡No es lo mismo que todo tu vida te entrenaron para atrever! ¡Oh, Rido! ¡Ah! ¡Algarapé el muero! ¡Ah! 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 Tontos, cobardes Cobardes eran, bueno, eran más Bueno, no, dijeron que eran más de 100 personas O sea, el samurai tenías que saber parkour, eh Un poquito de parkour, un poquito de todo Como buen samurai Ser inmune al fuego Sí, perdieron todo por no defenderse Súbete, Oishina Ah, samurai parkour Parkour, samurai Ahí hay algo brillante Y aparte, aparte, súper baratito el juego, eh Está súper genial, súper barato, súper fantástico No, no había tenido yo En la lanza es el arma más poderosa En, que puedes tener Ah Ah, que remate Y tenemos un nuevo movimiento Adelante más círculo Puedes ejecutar un ataque justo después de rodar Ok Bueno, primero no sabía que podía rodar No, 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 a ver Al mismo tiempo Para rodar es Al mismo tiempo Está difícil la rodada, eh Rodar, rodar Es adelante más círculo Ok Tengo que correr y rodar Ahí estamos Bueno, vamos a entrar Ah, patadas Vamos primero a ver si hay algo por aquí abajo No hay nada Algo acá No Aquí adentro Esa vasija Esas vasijas nos están dando, este ¿Dónde están? Con trémulo Ah ¿Con cuál es? Por cierto, el R2 ¿Qué hace el R2? Quiero ver qué hace el R2 Porque R2 Ataque de largo alcance Ah, lanzo cosas Es cierto El arco Este No, no Aquí Los artefactos Hemos encontrado bastantes, ¿no? Y aún así he perdido muchos Fíjense bien Están bonitos O los Iguazar Y estas cosas, ¿no? Están bien los artefactos Me encanta mucho el gráfico del juego Es fantástico, en realidad Límite alcanzado En realidad Sí me siento en la curu ¡Película! ¡Uh! ¡Ah! Lo quería intentar Ya lo lograremos Punto de salvar Seguimos subiendo Hacia acá y un mueble Así que hacia la izquierda No, no bajes No, no, no A la izquierda ¡Ah! 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 chambar a no pude hacer ni ni el ataque final y no pude proteger no me va a esperar porque bueno no para que se vea así genial habría sido genial lo siento ¡Ah! ¡Saltamos! ¡Ah! ¡Esperen! Vamos a ver qué hay por acá Oh, un algo Uh, límite de aumentado Al menos salió de aumentada ¡Habían dos! ¡Habían dos y el otro no se veía! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Afortunados por haber ido a ver Ya Haber ido a ver Ya más allá Y dejan su bandera de los siete guerreros Salvado Vamos, córrele, córrele Digo, la aldea está gigantesca, ¿eh? Ahí hay algo Límite de munición alcanzado Por acá hay fuego Podemos ir por abajo también Ah, llegué por aquí, llegué por aquí Es que luego sí me pierdo con el cambio de cámara Acá abajo hay algo para recolectar Que es eso, justo ahí Y ahora tenemos Movimiento hacia arriba, cuadrado Cuadrado triángulo, bueno No sé hacia dónde ir No quiero dejar nada ¡Ja! ¡Uh, qué genial! Vamos a verlo de nuevo ¡Ah, lanza! Ok, quiero ir por arriba Quiero ver si había algo por acá arriba Y se me olvida que usar mis kunais Por acá arriba no se podía pasar Pero está esta cosa para agarrar, ¿no? Entonces ¡Ah, el clásico! Mata sin matar Hay un logro por matar sin usar la katana Y son como 50 monos o algo así Y vaya que me habría servido, ¿no? Pero bueno Por aquí se ve Es que hay cosas como que brillan mucho Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, 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 tan Resistencia aumentada No puedo subir ahí Así que continuamos por acá Quiero volver a hacer mi combo Ese nuevo está bien chido Punto de salvado ¡Ahora tú! Se murió Ok, no pude hacer de nuevo el combo ¡Uy, Dios! ¡Me asusto! Bueno Me asustó la caída de esa torre Eso, eso y mi poca habilidad Pues obvio iba a resultar en mi casi muerte Hay que ir, hay que ir revisando ¿Qué más podemos encontrar? A estos ya hasta les empezaron a quitar la ropa Salvamos Se acaba de morir Y recuerden que nos avisaron Que aquí enfrente solo nos queda la muerte Son, son armas de alcance Hasta se quitó la música, eh Vamos Con calma mejor Vuelvo esta la respuesta Oh, que… Son, son. ¡Que, tu, tu! está genial para tú me encantó bien bien corte en diagonal de derecha a izquierda seguido de uno al revés y un piquetín está súper bueno ese combo caminamos por aquí tan 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 aquí hay más munición ahora sí la estamos usando quiero ver qué más hay no 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 puedo muérase fuente lanza cuidado en la lanza hay que esperar el tercer ataque equipo armado y remate a le corta la pierna y luego la cabeza templo por aquí hay algo que brille también límite de munición alcanzado entonces no hay nada más brillante como entramos por el castillo de llamas ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Lanta! Casi muero, casi muero. Necesito hacer un remate para recuperar un poco de sangre. Resistencia aumentada. Bien, ahora podemos atacar más veces. Y, ojo, nuevo coleccionable encontrado. Estos no me meten en tanto. Ven, 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 ven. Remate. Es que los remates están geniales, pero sí necesitas un timing. Ah, me va a morir. Me quedan dos golpecitos. Por favor, un santuario. Ok, pues ya estamos diciendo que estamos muy poderosos. Vamos a recuperar un poco de esto. Santuarito. Ok, va algo más. Límite de munición alcanzado. Es munición. Bueno. Me gusta que brille, pero lo confundo mucho con el fuego. Entonces. Ah, cinemática. Sí. Un tipo sin nariz. Es el que mató a nuestro maestro. Ya la mató. Maldito. Maldito. Y ahora trae armadura. La vez pasada era solo un vago. Ah. Oh, ganó un trofeo. Dos panases. Oh, nos mató. Oh, nos mató. Tawamre va muy bien. Yomi he yuke. Oigo. No, nos mató. No, nos mató. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tiene piernas, no tiene piernas, es un fantasma. Gracias por ver el video. Adiós. Churup.